Bien, pues vamos a comenzar. Muy buenas noches a todas las compañeras, compañeros que nos están aquí en esta videoconferencia a través de la plataforma de Zoom y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales. Pues bueno, esta noche tenemos la cuarta conferencia de este ciclo que coordinamos en conjunto con la Asociación de Historiadores Palabra de Clio y que corresponde al tema de la arquitectura de las haciendas en el estado de Hidalgo a cargo de la doctora Aurea Maya Alcántara. Entonces, vamos a dar inicio, pero agradecemos pues su acompañamiento durante estas diferentes sesiones. Ya les envié un correo electrónico y pronto estaremos en contacto con ustedes para la entrega de constancias, así como las constancias para nuestras ponentes. En esta ocasión, durante el ciclo, tuvimos la fortuna de que las cuatro fueran excelentes investigadoras. No fue por cubrir ninguna cuota de género, sino porque las compañeras han resaltado por su calidad. De todos modos, estamos muy contentos. Este espacio no esté cerrado para nadie, ¿no? Y pues bien, vamos a presentar brevemente a la doctora Aurea Maya. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM y desde 1991 investigadora del Centro Nacional de Investigación Musical Carlos Chávez Zenidim de Limba. Es autora de libros y ensayos sobre la ópera y la zarzuela en México durante el siglo XIX, además de especialista en catalogación de archivos musicales. Es docente en la licenciatura en arquitectura en la Universidad de Insurgentes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y vicepresidente de la Asociación de Historiadores Palabra de Clio. Publica comentarios de arte y cultura en el periódico digital El Semanario Sin Límites y no sobra decir que es una extraordinaria ponente y una extraordinaria investigadora. Entonces, buenas noches, doctora Aurea, ¿cómo está? Muchas gracias, Rafa. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí con ustedes compartiendo. Pues nosotros somos los agradecidos por esta plática, ¿no? Que, bueno, pues es un tema muy interesante, ¿no? Las haciendas en Hidalgo, que además seguramente muchas personas de quienes nos acompañan, pues habrán conocido ya sea por razón más bien de viajes de placer hacia el estado de Hidalgo, ¿no? Pero que también hay un relevante trasfondo histórico y que, bueno, pues vale la pena muchísimo hablar de la arquitectura majestuosa de estas haciendas. Entonces, pues, le escuchamos. El tiempo es suyo, doctora. Muchas gracias, Rafa. Voy a compartir pantalla. Si pueden decirme si ya la están viendo. Sí, ya comenzó. Perfecto. Bueno. Primero quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, al doctor Raúl Macuil, del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales, y, bueno, a Rafa, a ti, por supuesto, a José Luis Chong, de Palabra de Clío, por la oportunidad. Trabajo fundamentalmente música, aunque amo la arquitectura, ¿no? De ahí doy clases y por eso es que uno de mis temas que siempre me atraen al dar arquitectura virreinal es precisamente la arquitectura de las haciendas, que es de lo que voy a hablar el día de hoy. Voy a comenzar con una imagen de un cuadro de uno de nuestros más célebres pintores mexicanos del siglo XIX, José María Velasco. José María Velasco retrató la hacienda de Chimalpa alrededor de 1892, localizada en Napan, Hidalgo, y fue una hacienda pulquera. Si podemos, fíjese, varios detalles sobre José María Velasco. Él, fundamentalmente, bueno, fue hacia los paisajes, a las vistas de los alrededores de la Ciudad de México y los pintó como si fuera un retrato. ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo fundamental que se dice hoy a investigaciones? Que dicen que usaba catalejos precisamente para captar todos los detalles. Y si vemos allá al fondo de lo que va a ser la pintura, hay una construcción. Y precisamente esa va a ser una de las características de la hacienda. Una construcción al centro de estas grandes extensiones de terreno. Y bueno, hablemos un poco de las fuentes. Hay varias fuentes sobre las haciendas en México. Incluso hay una asociación sobre haciendas que congrega a aquellos dueños con la idea de fomentar, de difundir lo que es el patrimonio arquitectónico. Este libro lo pueden descargar de la web. Es de Antonio Lorenzo Monterrubio. Se llama Las Haciendas Pulqueras de México y habla fundamentalmente de las haciendas que se asentaron en la zona del altiplano central. Y por supuesto que incluyendo Hidalgo. Es una tesis publicada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM en 2007 de la colección Postgrado. Y fíjense, tiene en su imagen, en su portada, también otro cuadro de José María Velasco. En donde volvemos a observar esta idea de la construcción al centro y los grandes campos alrededor. En ambos casos, esa va a ser tal vez la principal característica de las haciendas. Una construcción en el centro de esta extensión territorial. Lorenzo nos dice que la hacienda fue tal vez la única institución virreinal que logró brincar, digamos, el movimiento de independencia e incluso el movimiento de la Revolución Mexicana. No hubo grandes cambios. Se siguieron conservando. Cuando ya fuimos el México independiente, se siguió conservando el sistema hacendario. En la época de Porfirio Díaz se convirtió en uno de los sectores con mayor fortalecimiento económico. Y es en esta época cuando varios de sus cascos, ahorita hablaremos, el casco es la parte construida de la hacienda, se embellecieron. Entonces, hay pocas haciendas que tenemos del siglo XIX, tal cual se fundaron algunas desde el siglo XVI. Y hasta cuándo llega este sistema hacendario? Llega hasta el periodo de Lázaro Cárdenas. En el sexenio de Lázaro Cárdenas se va a disolver este sistema para comenzar el reparto de las tierras ejidales. Por cierto, reparto que terminó hacia el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Todavía en ese sexenio se siguieron repartiendo las tierras ejidales. Y bueno, toda esta parte, supongo que en Hidalgo también, conozco más aquí en la parte de Morelos, todavía hay, pues son ejidos, no hay escrituras, sino títulos ejidales a partir de todo eso. Bueno, el término hacienda, vayamos con los términos. El término hacienda se identifica también con el nombre de finca. Y Lorenzo propone una definición. Propiedad agrícola operada por un terrateniente que dirige y una fuerza de trabajo supeditada. Esto va a ser importante porque precisamente de ahí va a derivar pues varios de los abusos que se cometieron pues en torno a estos trabajadores de estas haciendas. Fíjense, había una medida agraria. La hacienda era de 8,770 hectáreas. Es una cantidad verdaderamente impresionante. Por eso cuando vamos a estos lugares de repente, en los caminos nos dicen, aquí empezaba la hacienda. Y ya es, pues ya es el pueblo, la ciudad, ¿no? Y desde allá empezaba. Y así uno va entrando y hasta que entra a la parte construida de la hacienda. Ya les decía, la construcción siempre al centro de esta gran extensión territorial. Vean en este cuadro también José María Velasco y Eugenio Landecio, su maestro en la Academia de San Carlos, pintaron la hacienda de Monte Blanco alrededor de 1879 y es propiedad del IVEC. Bueno, la hacienda siempre va a estar relacionada con palabras como la encomienda, las mercedes, que fue el nombre que se le dio para la cantidad de tierra que se repartió entre los conquistadores. El repartimiento es otra palabra muy común cuando estamos leyendo sobre haciendas, el latifundio. Y sobre todo el aspecto simbólico. Estos lugares se convirtieron en centro de opresión, iniquidad y desigualdad social, desafortunadamente. Al grado que en 1789 el virrey Matías de Galvez tuvo que emitir una serie de regulaciones en torno a las haciendas. emitió un bando, un decreto con regulaciones muy, muy específicas que entre varias de ellas incluyó una inspección cada seis años. La verdad creo que era un tiempo muy, muy amplio. Sin embargo, pues al menos estaba presente esta primera inspección de que para revisar que no hubiera malos datos a los peones porque incluso se supo que había esclavitud. Y en varias haciendas lo que construyeron es calabozos que llamaron tlapixqueras, en donde se metían a aquellos peones, que los peones son los trabajadores de la hacienda, así fueron llamados, que no obedecían las reglas del hacendado, del terrateniente o incluso del capataz, que era el segundo después del dueño en el control, en el mando de la hacienda. Obligó también Matías de Galvez a los propietarios a llevar libros de cuentas que hoy se han convertido en una fuente para la historia, los que se han conservado estos libros. Pagos, nombres de trabajadores, si sufrían alguna enfermedad, cualquier cosa que hubiera, las compras, cuánto se vendía, cuando se extraía, y todo eso refleja precisamente el gran sistema económico que representó la hacienda para no solamente el virreinato, sino para también el México independiente. Cuando llegaba hacia fines del siglo XIX, con la llegada de Porfirio Díaz y el porfirismo, bueno, sabemos de varios cambios que se dieron en torno a la situación social económica de nuestro país. Y uno de esos cambios que se potencializó en el porfirismo fue la llegada del ferrocarril. Se extendieron numerosas, numerosas caminos férreos alrededor de todo esto, de todos estos lugares, sobre todo México-Veracruz fue la primera, sin embargo, también hubo alrededor de todo lo que va a ser el país, y la llegada del ferrocarril va a provocar que las haciendas cercanas a las vías férreas tengan un nuevo periodo de auge. No solamente de la Nueva España, sino también en el México, de fines del México independiente del siglo XIX, también comienza a haber una gran producción. Claro, las haciendas que quedaron alejadas del ferrocarril tuvieron sus problemas, hay varios casos, y por eso de repente vemos algunas que están muy florecientes, incluso hoy ya el sistema hacendario, les digo, ya no existe más, y varias de estas haciendas se han convertido en hoteles, siempre vemos hotel ex hacienda, y a veces las vemos muy muy cambiadas con arquitectura incluso del siglo XIX, y esto es debido a la llegada del ferrocarril las más de las veces. Bueno, la hacienda tuvo, son las construcciones ubicadas entonces a las afueras de las ciudades. En nuestro país hubo fundamentalmente cinco tipos de haciendas. Las haciendas agrícolas de cultivos varios, de cereales, arroz, frijol, maíz, trigo, las ganaderas, sobre todo en el norte del país, hasta la fecha son célebres, las carnes en la zona de los regios, de Coahuila, toda esa región, las haciendas pulqueras, que van a ser las fundamentales aquí en el altiplano central, y también van a estar presentes las haciendas mineras, o también llamadas de beneficio, que también vamos a encontrar en el estado de Hidalgo. También están las azucareras, esas predominan acá por la zona del estado de Morelos, y son los tipos de hacienda. Varias haciendas van a combinar, no solamente se van a dedicar solamente a ser mineras, a lo mejor tienen ahí algunos terrenitos, algunos ganados, aunque predominantemente se dedicaron a un giro, digamos, en este sentido. La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, el órgano regulador que tenemos en México para la conservación del patrimonio histórico, tiene registradas alrededor de 2.500 cascos de hacienda. En la región del altiplano central, que es el lugar que pueden observar ahí en el mapa, que lo que tenemos, se han identificado 166 haciendas pulqueras. En Hidalgo, les digo, además de haciendas pulqueras, hubo ganaderas, mineras y agrícolas. Lorenzo nos brinda una larga lista de las que ha localizado, ya sea en formas arquitectónicas o por menciones en la documentación. Y él nos ofrece este conteo, sobre todo, fíjense, va a haber siempre un interés de la historia de recuperar la información en torno a todas las haciendas. Justino Fernández, uno de los grandes historiadores del arte de este país, recopiló en 1940 un catálogo de construcciones religiosas de varios estados, incluido el estado de Hidalgo, que hubo una reimpresión facsimilar, afortunadamente, en 1984. Y a partir de eso es que se detectaron 51 capillas dentro de las haciendas. Debo de decir que generalmente la hacienda, ahorita veremos las partes de la hacienda, la hacienda tenía generalmente una capilla, pero hubo casos por este boom que hubo hacia el siglo XIX, hacia el porfirismo, que se construyó una segunda capilla. Así que hay haciendas, veremos una, que tienen dos capillas. Así que no podemos decir contundentemente que hay 51 haciendas dedicadas con capillas porque habrá, pues, diferencias, ¿no? Y bueno, con ello, con este antecedente, esta introducción que he hecho el día de hoy, llego al objetivo de lo que va a ser mi plática. Lo que yo busco es que aprendamos a identificar las partes arquitectónicas. Más que hablar de la historia en específico, me parece que también es muy importante que identifiquemos las partes arquitectónicas porque al inicio de la plática decían, muchos hemos caminado, a lo mejor hasta nos hemos hospedado o hemos ido a comer a uno de estos lugares, y vemos la construcción y decimos, ¡ay, mira, qué bien! Y no conocemos lo que implicó la hacienda a lo largo de nuestra historia. Y entonces, lo que les voy a ofrecer este día es precisamente conocer la estructura básica arquitectónica. Ya dijimos, la parte construida de la hacienda recibe el nombre de casco. El casco se compone, a su vez, de cuatro partes. La primera, la casa grande, o la casa del hacendado, o la casa principal. El término de la casa grande, recuerdo siempre las películas de, sobre todo de Jorge Negrete, Pedro Armendariz, que ellos siempre eran los capataces de las películas, ¿no? Y siempre decían, voy con el patrón, voy a la casa grande. El término se populariza tanto que ahora, incluso en los libros, así se señala, ¿no? La casa grande, finalmente sí era la casa principal, la más grande de todo lo que es el complejo, y vamos a ver que tiene especificaciones muy particulares. El casco también va a tener su capilla, como les dije anteriormente. Muy importante la devoción, sobre todo en la época virreinal. Un tercer componente de lo que va a ser el casco de la hacienda van a ser las viviendas para los peones, también llamada calpanería o cuartería. Y parte indispensable de la hacienda van a ser los almacenes. Y los almacenes van a variar de acuerdo a el tipo de hacienda que vamos a tener. Ya, ya lo avanzaremos. Bueno, empiezo con la casa grande. La casa grande está formada por un patio cuadrangular con habitaciones alrededor. Vean, a veces de un solo piso, fíjense. Al contrario de las casas que se construyeron durante los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente, que es cuando la hacienda tiene su periodo de máximo esplendor, en la Ciudad de México las casas, o llamadas, la Ciudad de México le llaman la Ciudad de los Palacios. Sin embargo, hay ciudades virreinales que tienen verdaderos también obras arquitectónicas, ¿verdad? Y generalmente tenían dos pisos. Entonces, la tipología arquitectónica de las casas en las ciudades eran de dos pisos. Sin embargo, en la hacienda, generalmente, siempre, casi, siempre hay excepciones, por supuesto, va a ser de un piso con arcadas. En Hidalgo hay muchas solamente así, arquitectura arquitrabada, como se le llama a esta parte, ¿no? Nada más la columna y la parte de la trave en la parte superior. Durante el porfirismo, varias de ellas se ampliaron, y es sobre todo cuando el interior se va a decorar con mobiliario y telas europeas. Se dice que la casa grande de la hacienda debía de estar mucho más ornamentada para demostrar la riqueza, la opulencia de la familia propietaria, incluso más que la de la Ciudad de México. Esta es una foto histórica que está en la página web de la hacienda de Chimalpa. Debo decir que todas estas haciendas que se han convertido en hoteles tienen sus páginas web donde recuperan parte de la historia y donde incluso tienen algunos videos muy buenos en torno a la historia precisamente de sus lugares. Retomando la idea de la casa, vean, este es un ejemplo, lo lamento mucho, la pandemia nos ha hecho sacar de nuestros archivos lo que tenemos en nuestros discos duros de la computadora. Es una fotografía que saqué del Hotel Ex Hacienda en Juriquilla, de Juriquilla en Querétaro, y del patio interior, precisamente para reflejar lo que era la casa grande. Patio cuadrangular con habitaciones alrededor, en algunos casos con arcadas, a veces con fuentes, con jardines al centro. Hoy estos lugares se han remodelado y, por supuesto, se les han incorporado, pues que la cafetería, el restaurante, para darles un uso diferente. Vean, sigo en Juriquilla en Querétaro, tenemos estos pasillos en donde la construcción es con sus arcadas y generalmente lo que vamos a tener es la viguería de madera para los techos o techumbre de viguería, como se le llama. Siempre sus luminarias de hierro forjado. El hierro forjado fue un material muy utilizado en la época novo hispana y que, bueno, hasta la fecha también sigue habiendo luminarias, lámparas, como nosotros les llamamos también, en hierro forjado. Hoy es con la electricidad, en ese tiempo, pues con velas, a veces con cera, con gas y los arcos de medio punto ahí presentes. Vean, esta es una foto de un libro que se publicó que desafortunadamente no encontré el título completo, lo consulté en la biblioteca y, pues, ahorita están cerradas, no pude volver a él, en donde son fotografías que se sacaron en el siglo XIX, justo antes de estallar el movimiento de la Revolución Mexicana, para observar, precisamente, es un libro sobre haciendas de Puebla y para observar cómo estaban el interior, el mobiliario, las telas. Vean cómo está el tapiz, le diríamos ahora, el tapiz, con los cuadros de, pues, de los padres, los abuelos, ahí presentes, los cortinajes con telas europeas, el piso y el mobiliario. Así eran los interiores de estas haciendas y comunicados siempre con varias puertas. Hacia el periodo del porfirismo, les digo que hubo una gran remodelación de todos los interiores e incluso se solió llamar algunas habitaciones el salón rosa, el salón azul, de acuerdo a los colores que tenían del tapiz o de los cortinajes. Bueno, hasta ahí la Casa Grande. La segunda parte importante de lo que va a ser el casco de la hacienda es la capilla. La capilla va a ser una iglesia, una pequeña iglesia, y todas las haciendas tuvieron al menos una capilla. Fueron construidas en el estilo de la época. Esto es, generalmente, si la hacienda fue del siglo XVII en estilo barroco, el XVIII también es barroco, los siglos XVII y XVIII en México, en arquitectura civil, son barrocos. Pero si van a estar presentes desde el siglo XIX, ya vamos a tener un cambio en el estilo. Estas capillas muchas veces compitieron en decoración con las de la ciudad. Algunas capillas tuvieron, además, su atrio y su cementerio, o camposanto, como también encontramos en algunos libros que le llaman. Ahí se enterraban a los familiares, ¿no?, a los hacendados o en los altares. Vean, la hacienda de Chimalpa va a tener dos capillas en el casco de la hacienda. Una del siglo XVII, ahorita la veremos, y otra del siglo XVIII, perdón, y otra la llamada hoy Iglesia Monumental, por supuesto que no tenía ese nombre, ese nombre se le ha dado en la actualidad, para referirse a ella, y es de 1897. Vean qué bonita la decoración. Vamos primero con la del siglo XVIII. Vean sus elementos arquitectónicos. Es muy sencilla. Los materiales de construcción de las haciendas van a ser sillares de cantera, o sea, grandes bloques de piedra de cantera, tesontle rojo, recinto, que es la misma, el tesontle, pero color negro, muros de mampostería, o sea, de piedra, así acomodados, en mampuestos se les llama, o incluso también ladrillo, tabique, adobe, o combinaciones. Por eso a veces vemos estas construcciones como de muchos colores, son por los tipos de material. Podemos ver aquí la entrada, una puerta principal, siempre una iglesia de una sola nave, no podemos ver la parte de la vista aérea para ver cómo es, pero generalmente eran iglesias de una sola nave. Aquí tiene el arco, una puerta con un arco rebajado. Vean cómo tiene las diferentes piedras del arco, remarcadas, las piedras del arco se van a llamar dovelas, y era parte de la decoración ponerlas de distintos materiales. Sus dos sobrias columnas en orden dórico, vean, muy sencillito, se le ponía una columna, era parte de la ornamentación. Grandes contrafuertes, para que no se cayera, ¿verdad? Y aquí arribita tenemos un pretil, solamente no sirve para nada, es un adorno y una espadaña, como se le llama a esta parte, una especie de muro donde se le van a colocar estos vanos, orificios, para colgar las campanas. Debo decir que, ¿quiénes hacían estas construcciones? Los trabajadores. A veces dirigidos solamente por un maestro albañil. No todas las haciendas fueron construidas por arquitectos, sino que se llegaba, se construía, y por eso tenemos en la arquitectura pues algunas formas muy particulares. Construir una torre de campanario implicaba una mayor técnica. Era más fácil poner un muro, las campanas, y, o sea, una espadaña. Vamos a, esta fue la iglesia del siglo XVIII, de la hacienda de Chimbalpa. Y vamos a la iglesia monumental, ¿cómo se le llama? Perdón, mi foto la saqué de este sitio web. Tuvo que pixelar esto porque finalmente hoy es un hotel pues donde se hacen muchas fiestas. ¿Y qué es lo que tenemos? Vean, una planta de cruz latina. La planta de cruz latina, vean cómo alcanzamos a ver los brazos de la cruz y va a tener una gran cúpula sobre tambor. Esta es la parte del tambor con sus ventanas, sus columnas, sus arcos de medio punto remate, marcados. Y en el crucero, ¿cuál es el crucero? La parte donde valga la redundancia, se hacen cruce los brazos de esta planta. A veces el tamaño de la cúpula era muy importante. ¿Para qué? Para que lo pudiéramos ver en cualquier parte que estuviéramos en la hacienda. Era como el, ¿dónde está la hacienda? Ya no la encuentro. Volteo, ahí está la cúpula. Sí, esto va a ser muy importante. A veces también las torres campanarias van a cumplir esa función. Vean siempre los contrafuertes presentes. Recordemos que todo nuestro territorio mexicano se tiembla. Hay sismos, ¿no? Asentamientos. Hay una espadaña, incluso en el siglo XIX le pusieron una espadaña. Les voy a poner una fotografía de lo que es el frente. Vean, el frente, vean qué bonita foto del lado izquierdo. ¿Qué es lo que tenemos? Siguen estando presentes las extensiones de terreno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos? Una ventana coral. Esta iglesia cuatrilobulada de cuatro lóbulos, vean todos estos relieves aquí de cantera y fue construida en 1897 el estilo neogótico, también llamado arnubo o eclecticismo arquitectónico, que es el típico de esta época. Vean, en este libro que les digo, tenemos una capilla, vean qué capilla tan monumental. También tiene su planta de cruz latina, su portada, que es la portada, digamos, de la fachada, la parte decorada alrededor de la puerta, se le llama portada, su torre campanario, su cúpula. En este caso, el tambor quedó muy achaparrado, ¿se fijan? No está como en la imagen anterior. Y tenemos una pequeña barda atrial y su atrio con cementerio. Ahí, ahí presentes. Hoy, ahí incluso se hacen las misas de las bodas, los 15 años, ¿no? En este tipo de haciendas. Bueno, la tercera parte de la hacienda, que es lo que vamos a tener, las viviendas para los peores. La clase trabajadora, ¿verdad? Que no había eso de que ocho horas y no trabajes sábado y domingo. Recordemos que esas conquistas son derivadas de la Constitución de 1917. En este momento, de ahí que el virrey Galvez tuvo que implementar una serie de regulaciones, reglamentaciones en torno a el trato a los peones. ¿De qué dependía? Pues de que tuvieras, como decían las películas de Jorge Negreto, Jorge Negreto, un buen patrón, ¿verdad? De eso dependía. Las viviendas para los peones había de varios tipos. O tipo galerón, un cuarto abierto y recordemos que dormían en petates muchas veces y ahí todos juntos. O calpanería, también se le llamó. Fíjense qué bonita palabra. La palabra viene de náhuatl, que significa lugar de casas. Calpanería. O cuartería. Cuartería es un cuarto tras otro. También comprendía la casa del capataz y las oficinas. Vean, por ejemplo, en este caso, la hacienda de Chavarría. Estas son calpanerías. Viviendas de los peones ya son del siglo XIX. Como parte de la calpanería tenemos una pequeña capilla. ¿Por qué sabemos que es del siglo XIX? Porque tiene los arcos apuntados, típico del neogótico. Vean esta fotografía de Briquet, este célebre fotógrafo que vino a México a fines del siglo XIX y va a retratar precisamente esta hacienda, la hacienda de Chimalpa. Ya tenemos allá la capilla y vean cómo vamos a tener los trabajadores y las diferentes construcciones. varias de estas haciendas van con el movimiento de la Revolución Mexicana. Si bien no se disolvió, muchas van a sufrir muchas graves destrucciones. Los hacendados van a tener que abandonar las haciendas y algunas pasan a manos de otros propietarios. Vean, esta es una foto que se encuentra en la Fototeca del INA y que lo que tenemos una descripción con el desconocida pero ahí es una hacienda y es un galerón, una calpanería podría ser tipo galerón y tiene un detalle muy particular, su puerta con un arco mixtilineo típico del barroco. Vean, un pequeñísimo detalle pero ahí se incorporaba. La hacienda de San Antonio Tochatlaco en Cempuala va a conservar, fíjense, este es un caso particular porque eso lo leí en su página web, señalan que han sido, son los mismos propietarios desde la época del virreinato. Fíjense, nada más, se ha conservado, ha pasado en manos y han rescatado la hacienda como un hotel y conservan cierto mobiliario y lo han acomodado ahí de manera que haya un pequeño museo dentro de la hacienda y tenemos esta fotografía que también está en la Fototeca de Lina pero que la revisé en el sitio web y está casi idéntico el despacho, el despacho del capataz del hacendado que llegaban y si se fijan vean un teléfono, ¿no? Claro, los relojes, no pensamos en estas luminarias, no eran propias del siglo XIX. Bueno, en el siglo XIX llegó la luz eléctrica pero va a tardar en llegar a estas poblaciones rurales. La última parte de lo que va a ser la hacienda son los almacenes. Los almacenes son las construcciones anexas derivadas del trabajo propio de la hacienda, ¿verdad? Vamos a tener de diferentes tipos según la hacienda en la que nos encontremos. Por ejemplo, las haciendas agrícolas van a tener trojes, silos, gavilleros, ¿sí? No uno pueden ser varios de acuerdo para pues a la hora de la cosecha cómo se recoge, luego si se trabaja lo cosechado se pasa a otro almacén, otro granero, digamos, también es común la palabra granero y según las necesidades. La hacienda azucarera va a tener generalmente las calderas y una chimenea o también llamada chacuaco. De ahí que durante algún día, bueno, en mis tiempos se les decía a algunos que fumaban mucho que hay fumas como chacuaco, ¿qué significaba eso? Que todo el tiempo estabas echando humo porque así eran las chimeneas, trabajaban día y noche. Todavía hoy acá en Morelos trabajan varias y ahora no son haciendas azucareras, son ingenios y todavía vuela la ceniza de estas chimeneas, de estos chacuacos ahí presentes. Las haciendas ganaderas van a tener establos, caballerizas, por supuesto, y las haciendas pulqueras van a tener trojes y tinacales. Me faltó incluir ahí las mineras que van a tener también trojes y almacenes para guardar los minerales. Fíjense, esta troje es de la hacienda de la Concepción y vean cómo aquí en esta parte tiene un medallo, un relieve que dice HC, Hacienda Concepción, 1908. Vean los grandes contrafuertes. El pie de foto de esta imagen se los voy a leer. Dice, troje con contrafuertes muy grandes para contrarrestar el empuje que produce el grano sobre las paredes. Esta idea de la arquitectura que es más importante la función o la forma que se vea bonito o que sirva en la hacienda va a ser, va a predominar la función que sirva. No importa que se vea como una mole ahí inmensa, no hay ningún problema. Hoy varios de estos lugares que se han conservado, vean por ejemplo este del lado izquierdo, un asilo, un silo de planta circular, un almacén de granos o forraje, forraje, lo que comen el ganado, generalmente eran de tipo circular o esta troje cuadriculada. Vean qué buen sistema. Si yo cuadrículo, sé aproximadamente un cálculo de cuánto material tengo almacenado en mi hacienda, ¿verdad? Para llevar siempre es muy importante el control, ¿verdad? Vean, la hacienda de Chimalpa tiene un atroje que hoy este granero se ha convertido en un salón. Claro, el candil se lo agregaron después, ¿verdad? Y el techo también lo reforzaron, pero muchos de estos espacios hoy que se conservaron como parte del casco de la hacienda se han remodelado, se han fortalecido, se ha conservado y por eso entramos y decimos, ay, mira esa decoración de piedra y vemos que el techo es completamente nuevo o detalles antiguos con nuevos es propio de las haciendas en todo el país, en todo el país. Muy importante en el sistema de las haciendas es la forma de abastecer el agua. Muy importante porque si no tenemos agua para regar, para que vean a los animales, pues vamos a tener problemas en la producción. Vamos a tener tres tipos de formas de abastecimiento de agua en la hacienda. El acueducto, el jauey, o sea, un lago artificial, generalmente son de temporada, y la noria o un pozo. En Hidalgo vamos a tener en los límites del Estado de México de Hidalgo el acueducto del Padre Tembleque, esta gran obra que se hizo bien, se vio en temprano, 1555 en el siglo XVI y que tiene una extensión de 48, más de 48 kilómetros. Estas construcciones las crearon los romanos durante la época del imperio, siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo y 15 siglos después se replicaron en territorio de la Nueva España precisamente para abastecer de agua todo este territorio. hay célebres acueductos y siempre vamos a encontrar alrededor de los acueductos haciendas, precisamente era una de las funciones. Vean qué hermosa foto encontré en este sitio web que se los recomiendo, relatos e historias y que hablan del acueducto, es una fotografía del acueducto con el paso del ferrocarril, vean cómo está pasando en uno de los arcos del acueducto y precisamente muy cerca de aquí hay varias haciendas, varias del lado de Hidalgo donde están las haciendas pulqueras donde se hacía el transporte. Vean y la noria, la noria que va a ser un pozo al que se le va a poner este tipo de engranaje y que va con un un animal de carga va a hacer mover esta rueda de agua con arcaduces y para poder recoger el agua y tener abastecimiento. Una noria muy famosa es la de la noria acá en Xochimilco que está precisamente muy cerca, hay una estación del tren ligero aquí en la Ciudad de México que se llama la noria, está la hacienda de la noria que es el museo Dolores Olmedo y pues bueno toda esa zona era pues terrenos de haciendas. El término la noria fue un invento de los en Andalucía de los musulmanes que trabajaron en que vivieron en España durante este largo periodo en el que invadieron Hispania como se le conocía en ese momento. Hay dos detalles muy bellos que siempre vamos a encontrar en las haciendas en sus almacenes sobre todo los palomares estos animales que tenemos luego muchos problemas porque sus desechos orgánicos son demasiado ácidos y diluyen la cantera y entonces nuestros monumentos históricos pues tienen daños. Por eso ahora las iglesias se les ha puesto no sé si han fijado una capa de fino alambre precisamente para que las palomas no se posen en ellos y que no sigan corroyendo las esculturas. Y del lado derecho una puerta siempre a veces vemos las puertas porque tiene un orificio ahí son llamadas gateras sí para los gatos un gato vieron cómo ayuda para los ratones y las ratas los ratones se comen los granos y dañan entonces por eso para que los gatos acuérdense que si al gatito le entra su cabecita ya entra el cuerpecito y son detalles. Ya voy finalizando voy a revisar algunos rápidos ejemplos de lo que tenemos en el estado de diálogo fíjense la hacienda de San Miguel Regla fue una hacienda minera perteneció al conde Pedro Romero de Terredros se construyó en el siglo XVIII y es el lugar donde se procesaron y purificaron los minerales extraídos de las minas de Real del Monte sobre todo plata aunque también hubo oro uno de los especialistas en este tema les recomiendo buscar sus textos Eduardo Flores Clare investigador del INA que trabaja todo lo que es la minería y hay toda una arquitectura sobre las minas subterráneas también alrededor de todo eso ¿qué es lo que tenemos? vean les recomiendo buscar el canal de YouTube del Hotel Santa María Regla es una descripción que hacen de todo el lugar y de la historia y que sobresale aquí tenemos la capilla indispensable ¿verdad? quien ha ido ha podido disfrutar de estos prismas masálticos de estas maravillas de la naturaleza que se conjuntan con la arquitectura allá al fondo está un jauey un largo artificial ¿verdad? y vamos a tener por acá el trapiche el trapiche en la hacienda minera de beneficio es muy importante porque ahí es donde se van a triturar los minerales los almacenes al fondo y vean Rugendas este célebre pintor viajero que vino a México también va a ir a Santa María Regla y va a dibujar los entrada a los trapiches ¿no? Landesio también va a visitar la hacienda de Regla y también la va a pintar en 1857 encontramos varias varias fotografías del siglo XIX principios del XX de todavía estas haciendas vean esta otra esta es una tarjeta postal vista al norte y hacienda del beneficio de Loreto alrededor de 1900 ¿no? en donde los almacenes ahí ya incorporada en esta ciudad que ya iba creciendo lo que es Pachuca y que va a estar alrededor vean por ejemplo está la hacienda de Tochatlaco ahí vemos la capilla la parte de la casa de un solo piso la viguería de madera y se tiene el dato que 200 barriles de 200 litros cada barril al día según su página web producía esta hacienda esta hacienda conserva partes del mobiliario original vean su Huawei indispensable también vamos a encontrar en varias haciendas que van a tener jardines huertas aljibes también no jahueyes pozos van a conservar sus cocinas acuérdense que era con fogón todas decoradas algunas con talavera mosaico los pisos de baldosas de barro la viguería de madera y los colores y la hacienda de San Miguel Ometusco perdón San Miguel Ometusco va a ser una hacienda pulquera esta va a ser remodelada en el siglo XIX está en Napan Hidalgo por eso es de las pocas que digamos que son de dos pisos fíjense muy en el estilo ya este Arnubó eclecticismo arquitectónico propio del periodo de Porfirio Díaz y vean aquí está su capilla que no se terminó o ya y aquí hay una cancha no es una cancha es para los caballos un tipo rodeo que está ahí parte de vean se conserva una fotografía de el Tinacal de esta hacienda en la Fototeca de Lina y el Tinacal era el lugar donde se hacía el proceso de elaboración del pulque desde la recepción del aguamiel a la que se iban los peones que son llamados tlachiqueros extraían el aguamiel llegaban al Tinalac ahí hacían la fermentación el envasado y por supuesto la distribución fíjense esta fotografía es desde alrededor de 1925 quiero terminar con una cita de Fanny Calderón de la barca esta mujer que vino la esposa del primer ministro plenipotenciario de España en México que hizo una serie de cartas a sus hermanas y a su madre que vivían en Estados Unidos y en Escocia y les va a describir todo lo que tenemos alrededor de aquí de México estuvo aquí dos años alrededor dos años cito los órganos el nopal y los magueyes sin número constituyen la vegetación principal durante seis millas a la redonda la hacienda misma que es un hermoso y grande edificio se encuentra solitaria y los vientos la azotan después de soplar por encima de las magueyeras nos llamó la atención una bella capilla que no llegó a concluirse a causa de la muerte del esposo de la señora su arquitectura es sencilla y elegante sin pretensiones la hacienda siempre presente en la historia de México hasta ahí muchas gracias este muy interesante muchas gracias este doctora por esta presentación bueno a mí aquí iba tomando nota muchas cosas que me interesaron pero bueno vamos a abrir el chat para que los asistentes a esta videoconferencia puedan poner algún comentario alguna pregunta para usted entonces bueno en lo que ellos empiezan nada más bueno no sé ni qué decir verdad es que son varios temas adentro me interesó mucho esto de la arquitectura que muchas veces quien pues estaba a cargo de la obra era un maestro albañil pienso por ejemplo en la iglesia que es una iglesia muy bonita en el pueblo de mi familia paterna en el estado de México es un pueblo que se llama San Francisco Xochicuautla y cuando uno entra que pareciera ser que la iglesia no tiene nada de especial uno se encuentra híjole con una ornamentación maravillosa porque ahí la gente durante muchas generaciones han sido expertos yeseros entonces la gran parte de la hechura de la iglesia y de la ornamentación corrió a cargo bueno que yo sepa nunca hubo un arquitecto mi abuelo que era fue yesero en su juventud luego ya era el maestro pues estuvo ahí a cargo junto con mucha gente pero bueno esto resulta muy interesante porque uno siempre esperaría un arquitecto afamado y a veces los maestros adquieren mucha experiencia en la obra ¿no es así? así es eso es un detalle como dices lo has comprobado los yeseros son los trabajadores y todo los arquitectos en la época de la nueva España vinieron poco tenían la vida resuelta en España ¿a qué venían? ¿no? sí llegaron a venir hasta fines del siglo XVII y lo que se hacía que era una práctica muy común era que se mandaba a pedir el proyecto entonces llegaba el proyecto por ejemplo Claudio de Arciniega hizo el proyecto de la Catedral de México y aquí llegaron y aquí la construyeron vinieron varios al inicio vinieron algunos maestros albañiles sobre todo para enseñarles a abovedar porque se les caían los techos ¿no? pero imaginemos ellos tenían la vida resuelta en Europa ¿para qué arriesgarse a venir? y eso hizo que la mano de obra de no solamente los bueno de los habitantes los indígenas sobre todo que se potencializara ¿no? pensemos en en Tonantzintla en San Martín Texmelucan este perdón que mencione sobre todo cosas para Puebla y para Morelos Hidalgo que es la tierra de mi mamá este casi no he ido pero ahora que termina la pandemia me voy a dar mis vueltas pero sí efectivamente a veces vemos verdaderas obras que decimos y esto ya lo habrá hecho pues los los trabajadores los mismos habitantes era motivo incluso de orgullo participar en esas obras sí así es ¿no? ahí luego uno duda de que no hubo si hubo para toda la arquitectura monumental látigos ¿no? porque la gente pues es el orgullo de su pueblo ¿no? este bien vamos a leer recuerden que si quieren preguntar algo tienen algún comentario para la doctrina pues lo pueden poner aquí en el chat por lo pronto voy a leer algunos de estos comentarios Silvia Ciret dice bravo Vale Ramírez muchas gracias por la conferencia bravo Raika cincuenta y cinco bravo Amanda Cruz felicidades a la doctora Aurea muchas gracias Amanda Cruz dice que quiere hacer un comentario este será posible a través del chat por favor Amanda el doctor Raúl McWill pregunta ¿cuál era la función de la calpanería? la calpanería es la vivienda de los peones así se le llamó también pero es muy interesante que venga del náhuatl ¿no? lugar de casas entonces ya sea que le llamaran la el cuarterío la calpanería o la vivienda de los peones es lo mismo estamos hablando del lugar donde dormían ¿no? ya sí no sé bueno a ver ahorita si el doctor McWill nos puede comentar supongo que es un bueno ¿cómo se les llama? un neologismo ¿no? porque no sé si venga del náhuatl de Calpuli ¿no? ahí con la terminación propia ya españolizada ¿no? de ahí una palabra mestiza ¿no? pero a ver si ahorita ahí puede haber un comentario ¿no? José Luis dice felicidades Aurea Leslie Mercado excelente conferencia muchos datos interesantes muchos datos interesantes también me uno al comentario felicidades doctora Aurea Valadez dice me encantó Aurea muchas gracias Itzel Magaña felicidades doctora Aurea excelente presentación muchísima interesantísima información Amanda Cruz pregunta comenta felicidades Hidalgo porque hace unos días acaban de nombrar Cempuala como pueblo mágico que es donde está una de las haciendas que mencionó la doctora Aurea y felicitarlos también porque la fototeca de Lina está en Pachuca el estado de Hidalgo es privilegiado en cuanto al patrimonio material ¿verdad? este Jesús Josef Coca comenta sumamente increíble y de verdad que aquí nosotros en APAN los esperamos muchas gracias yo me apunto el agradecimiento a la doctora y yo me apunto pero bueno habrá que visitar las haciendas pulqueras ¿no? los esperamos pronto cuando esté terminado el confinamiento ya que los estudiantes de la licenciatura en turismo de ITESA muchas gracias por cierto que varios estudiantes y profesores de esta institución nos acompañaron durante este ciclo y dice estamos desarrollando proyectos que involucren las haciendas su riqueza natural cultural gastronómica y que la gente conozca la región de APAN y su belleza busquen igual en las redes sociales de la hacienda de Sotoluca doctora ¿quieres algún comentario para estos compañeros de ITESA? sí agradecerles fíjense que eso también es muy interesante el trabajo que se está haciendo desde el turismo la gastronomía del rescate de estas haciendas hay ejemplos en todo el país de algunos de de los cascos de la hacienda que quedan los transforman y sobre todo rescatando parte de la historia porque hubo un tiempo por ahí de los 70's donde decías hay eso ahí en la parte del almacén tíralo y pon ahí los edificios ¿no? hoy todo lo contrario se está buscando un rescate y a integrar aparte de de la historia un saludo allá sí nos veremos sí verdad y que de parte la secretaría nos nos den bueno no hospedaje sean allí para algún evento con palabra de Clio ¿verdad? ahora que regresemos ¿no? y comentarte Amanda que efectivamente leí la noticia que se empuela y dije ay ahí hay una hacienda esto es sobre todo es el rescate de de nuestro patrimonio lo que somos en nuestra memoria eso es importante sí muy muy importante preguntan sobre las tiendas de raya doctora sí no las incluí efectivamente bueno era la tienda de raya era pues ahí juntito al almacén un lugarcito ¿no? en donde efectivamente se hacía este intercambio no estoy muy segura tendría que revisarlo si fue a partir de la regulación de el virrey Galvez que se instaló que se ordenó la instauración de la tienda de raya como una especie de pago a los trabajadores pero no funcionaba así equitativamente no sin embargo fue algo importante dentro de la hacienda pero como como espacio arquitectónico no tuvo una relevancia fue un parte de los almacenes ¿no? de todo el complejo pero sí lo voy a incluir en las menciones muchas gracias este Vale Ramírez comenta considero que obras de José María Velasco haciendo de Chimalpa y óleos de Santa María Regla anónimos estén solo de acceso en libros como el de colecciones del grupo financiero Bancomer y de acceso a libros de poca difusión como el estilo mexicano de Miguel Ángel Fernández sí hoy afortunadamente el Museo Nacional de Arte el MUNAL tiene muchas obras digitalizadas y las tiene arriba colgadas en la web como parte de su acervo yo de ahí obtuve esas esas imágenes del propio museo ahí las puedes revisar vale saludos bien Benjamín Fragoso dice excelente presentación saludos a la doctora Aurea de Benjamín Fragoso de la agencia de viajes muchas gracias señor Benjamín sí que también es un tema muy interesante esta alianza por decirlo de alguna manera entre el sector turismo el sector cultural en cuanto a la conservación de patrimonio porque sabemos que muchas veces pues el instituto o las instituciones a veces es tanto el patrimonio en México que es complicado y a veces también ahí por este lado pues puede haber no solo un rescate y una preservación sino también una difusión del patrimonio ¿no doctora? así es es importante la difusión y esto es lo que parte de nuestro trabajo también como historiadores difundir nuestro patrimonio valorarlo y que lleguemos allá y que digamos sí ok ya es el hotel ya está transformado pero poder rescatar esos espacios arquitectónicos ¿no? y maravillarnos también con lo que hacen los arquitectos actuales que de repente hacen soluciones arquitectónicas que yo digo ¡ay! que bien quedó esto ¿no? de transformación las haciendas de ahí de regla el conde tenía cinco haciendas ¿eh? ahí Santa María San Miguel este todo alrededor porque pues bueno la zona de Real del Monte fue muy importante en la minería y cómo se han adaptado estos espacios es es interesante sí muy interesante a ver nos comenta Vale Ramírez muchas gracias doctora de palabra de Clio para todos de YouTube ah perdón Dulce Hernández directamente desde YouTube pregunta muy interesante la información arquitectónica sobre nuestras haciendas en México felicitaciones doctora Aurea bueno muchas gracias de las plataformas ¿verdad? este bueno no sé si quienes nos acompañan tengan alguna otra pregunta algún otro comentario para la doctora acá María Elena Valadez me está preguntando de este lado ¿cuál sería la diferencia entre un patio un patio de una casa grande de la hacienda y un claustro no le veo diferencia en realidad la única diferencia es que los cuartos en lugar de ser la cámara y el salón y los espacios el comedor pues serían pues los espacios las las celdas de las monjas y todo eso y una diferencia sí es que los claustros casi siempre son de dos pisos pero esa forma de construir de patio cuadrangular con habitaciones alrededor no es propio de México en Europa se acostumbraba los romanos la usaron mucho ¿no? y llegó hasta fines hasta principios del siglo XIX no hasta principios del siglo XX con Le Corbusier se rompe esa idea del patio central bueno también con Víctor Horta del Anubo bien pues parece ser que son todos los comentarios que han llegado yo creo que bueno las felicitaciones vendrían de parte de todos porque fue una muy muy interesante bueno este pues el objetivo precisamente de este ciclo de conferencias es que la historia llegue a más gente ¿verdad? y que no necesariamente sea no a más el acercamiento por una asignatura ¿no? o este somos malos los maestros de historia y los obligamos ¿no? sino que la historia también tiene esta parte ¿no? todas estas pequeñas historias estas otras vidas estas otras maneras que hubo en el pasado pues también nos enseñan muchísimo y pues bueno finalmente agradecerles a quienes nos acompañaron ante estos cuatro meses en este ciclo de conferencias muchas gracias a la doctora Amanda Cruz Márquez con su charla que comenzó este ciclo sobre la consumación de independencia a manos de militares a la maestra Ana Karen Luna Fierros por su plática sobre la conquista espiritual del Valle del Mezquital la doctora Olivia Domínguez es su plática sobre materiales audiovisuales para estudiar a la revolución mexicana y nuevamente a la doctora Aura Maya por su plática sobre la arquitectura de las haciendas del estado de Hidalgo pues esperemos que este ciclo más adelante pueda continuar y que a quienes nos hayan acompañado pues podamos seguir también en contacto los invitamos a que sigan las redes sociales de la Secretaría de Cultura del estado de Hidalgo el centro de investigaciones históricas y culturales que por cierto el jueves tenemos un conversatorio sobre Nezahualcóyotl junto con la oficina de educación del municipio de Nezahualcóyotl en el estado de México y para el viernes tendremos un conversatorio sobre Tonantzin Guadalupe ¿verdad? para que desde su casa hablemos sobre la patrona de América y no salgamos exponernos ¿verdad? muchas gracias a Yavin Silva que nos acompañó y a la cuestión técnica durante este ciclo al doctor José Luis Chong de Palabra de Clio que hizo posible esto junto al doctor Raúl McQuill nuestro director del centro de investigaciones históricas y culturales por todo el apoyo que nos dieron para poder llevar a cabo estas charlas y sobre todo a todos los compañeros de Eliteza y quienes de Palabra de Clio y se enteraron por otros lados de estas charlas por haber estado porque bueno es el objetivo ¿no? Ana quienes han hecho posible esto pues muchas gracias y pues no sé si quiera hacer un último comentario doctora no agradecer mucho a José Luis Chong Raúl McQuill a ti Rafa Flores a todos sus comentarios y todos allá en el YouTube muchos saludos sigámonos cuidando Bien este finalmente María Alejandra Juan comenta muchas gracias saludos de Alejandra Juan Escamilla desde la Ciudad de México y bueno muchas gracias a todos este doctor José Luis Chong doctor Raúl McQuill si quieren hacer algún comentario antes de cerrar formalmente ya este ciclo sí pues agradecer su estancia y su interés por este tipo de videoconferencias a nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Estado de Hidalgo a cargo del doctor José Ola Fernández Sánchez pues agradecerles nuevamente y esperemos tener una segunda o tercera o cuarta también fase de este ciclo de videoconferencias que nos enriquecen todos y a todas a todos nosotros pues nuevamente gracias por estas pláticas y también al doctor José Luis Chong por este interés y esta vinculación que hemos iniciado y hay que fortalecerla con más pláticas más actividades muchas gracias que no se olvide que inviten a palabra de Clio al Estado de Hidalgo cuando se pueda donde estemos en condiciones yo aquí comprometiendo gente bueno pues muchas gracias este vamos a concluir con esta transmisión fíjense cuidando mucho y siguiendo todas las indicaciones y felices fiestas felices felices gracias hasta luego que no se olvide